Amigos de Acceso Total, me encuentro junto a Ozuna para revelarnos todo sobre su nuevo álbum Enoch y también para contarnos todo lo que va a estar haciendo en los premios Billboard. Bienvenido a Acceso Total, Ozuna. Agradecido siempre. Bueno, quiero que nos cuentes de una sobre tu abuelita. Sabemos que tenía y que tú trabajabas con ella en una tienda de productos de cabello y quiero que nos cuentes sobre alguna anécdota que recuerdes y cómo vives esos tiempos hoy día. Pues me la realmente agradecido. Fue de una escuela, fue algo que crecí ahí, crecí en Río Piedra. Ahí en Los Chioscos de Río Piedra, agradecido con toda mi gente de ahí de Río Piedra que me enseñó muchas cosas, muchos valores que hoy en día sé. Creo que aprendí tanto y tanto y tanto que me gustaría en algún momento que volviera a pasar eso, que volviera a trabajar ahí, volver a estar ahí con mi abuela y todos los días hablo con ella y le pregunto lo mismo, ¿cómo está Río Piedra? ¿Cómo está la gente? Y me dice, mira, estamos bien, gracias a Dios, no como en aquellos tiempos, pero estamos mejor. Y nada, súper bien, súper excelente, orgulloso de tener esa cultura, creemos. Oye, te tengo que preguntarte de una sobre tu faceta actoral, porque sabemos que la última vez que te entrevisté me comentaste que si estoy aprendiendo inglés, estoy en ese proceso de aprender ese idioma. Cuéntanos un poco, ¿cómo van primero que todo las clases de inglés? Mira, van bien, aprendí inglés. No, realmente, si te digo cogiendo clase, te miento, sino dialogando con personas que hablan inglés, aprendiendo, preguntando, como decimos nosotros, de presentado a poco, pero me ha ido súper bien. Billboard 2017, porque sé que en ese entonces estaba nominado a Mejor Nuevo Artista y verte tres años después con todo este reguero de nominaciones. Cuéntame, ¿para ti qué significa? Pues mira, agradecí yo con los fans, primero que nada, y agradecí yo con mi gente en los Billboard y con todas esas personas que apoyan a mi carrera y que hacen que esto crezca, que son los que son parte de todas estas nominaciones y todos los premios realmente, porque no es solo que lo hago, sino en equipo. Oye, Mosuna, este ha sido un año muy fuerte, digamos, en materia de lo del racismo, Black Lives Matter, y no me quiero quedar sin preguntarte sobre eso. ¿Cómo le explica a tus niños todo esto que ocurre? Pues mira, realmente es bien difícil, no te puedo decir que no, pero creo que se le inculca desde bien pequeño y se le enseña a respetar a todo el mundo por igual, no por color, no por lenguaje, sino por lo que son las personas, sino que cariño, respeto y siempre dar lo mejor de ellos, no porque esta persona sea de aquí o sea de allá, sino a tratarlos a todos por igual, creo que es lo más que le podemos enseñar a nuestros hijos, en diferencia de pelearle por un color, a decirle que estos son los negros, estos son los blancos, no, 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 respetar a todo el mundo por igual, creo que es lo que le enseñamos.